¿Qué es la masterización? Bueno, la masterización básicamente se refiere a la última, bueno, algunos dicen la última, yo siento que todavía es la penúltima, pero en fin, dentro de este recorrido de la producción musical, donde se empieza la preproducción, el juntarse con la banda, qué sé yo, la masterización se refiere al punto en donde el tema ya está producido, ya está mezclado, ya está listo, y tenemos que dejarlo listo para que salga al mundo, digamos, de cierta forma, ¿ya? Porque hasta antes de la, y hasta en el proceso de masterización, lo único que han escuchado de su producción musical son ustedes mismos, y obviamente el grupo, la banda, o sus más cercanos, pero todavía no sale el mundo, entonces, la idea es que en la masterización vamos a adaptar y preparar su audio, su tema musical, para que esté con las condiciones óptimas para salir a este, suerte de mundo musical, en donde hay harta competencia, entonces nos enfocamos en cómo utilizar correctamente la ecualización, la dinámica, los balances tonales, las técnicas de masterización, ya sea masterización paralela, masterización en MIS, hay distintas formas de realizar un proceso de masterización, el entender por qué se tiene que hacer la masterización manual y no necesariamente la masterización, estas masterizaciones digitales son lo mejor, ¿ya? si bien hacen un trabajo muy interesante, pero hay algunos detalles que tenemos que abocar y que todavía se sigue haciendo, obviamente, de forma natural, con un humano frente a ellos, y entender también los conceptos de niveles, nivelaciones idóneas para las distintas plataformas donde van a salir, antes, una masterizada para un CD, para un vinilo, hoy en día se mantiene el tema de los vinilos, pero ya más el énfasis está en lo que son... Spotify, YouTube, Apple Music, etc. Entonces, hay distintos matices que han ido cambiando y que uno tiene que ir, obviamente, perfeccionando y dejarlo más idóneo para que sea así de competitivo. Hay distintos tipos de escalas también de mezcla. Bueno, ahí con eso respondes perfectamente a la primera clase, que es la masterización. Se va a hablar, obviamente, mucho más en detalle de qué es lo que es el proceso de masterización, pero como decía Gabriel, luego de la parte de mezcla, nuestra idea es que nuestro material suene de forma correcta en todas las plataformas, que a grandes rasgos es lo que se va a tratar en este curso de masterización de audio digital. El siguiente tópico o clase va a ser niveles y sonoridades antes y después del máster. Este es un punto que también tiene mucha relación con lo que vimos en el curso anterior de mezcla, que muchas veces nosotros podemos mezclar y masterizar, no es lo ideal, pero también antes de llegar a masterizar hay que saber un poco esto que Gabriel nos puede contar en mucho mejor detalle en qué consiste. Nivel y sonoridad es básicamente donde estamos enfocando en cuáles son los niveles idóneos al momento de recibir una mezcla, cuáles son los niveles idóneos que nosotros tenemos que entregar una masterización, lo que hablábamos recientemente, o sea, yo me recuerdo cuando estaba estudiando técnico, salido en su tiempo, chuta, era la guerra del lones que se llama, el que suena más fuerte es mejor. Y bueno, hoy en día no es así, las plataformas tienen su, digamos, su parámetro, sus líneas en las cuales uno tiene que adaptarse a eso. Y si uno no lo utiliza de correcta forma, puede ser, no es beneficioso, porque uno dice chuta, suena genial. De hecho, muchas veces puede ser que en su estudio suena muy potente el tema, después lo mandan a un Spotify, le mandan a alguna transmisión y como que se desinfla, chai, como que, ay, que basó, y eso porque obviamente las distintas plataformas usan algunos algoritmos que lo que buscan es estandarizar los niveles. Entonces lo que nosotros buscamos ahí es aprender cuáles son los niveles idóneos en el proceso de masterización para dejarles las mejores condiciones al momento de entregar este producto para que salga al mundo. Perfecto. En ese caso también el tópico de la tercera clase es, ¿qué necesito para masterizar? A grandes rasgos, la masterización, hay que comprender que existen dos tipos de masterización, la masterización analógica y la masterización digital. En este caso el curso se forma en una plataforma 100% digital, no tienes que tener elementos externos porque también son mucho más caros. Pero a grandes rasgos, ¿qué necesito para masterizar? ¿En qué consiste esta clase? ¿Qué necesito para masterizar? Es saber si lo que yo tengo digitalmente, como tú decías, es lo más idóneo o si... A ver, muchas veces se ve en algunos tips de masterización o videos de masterización, plugin gigantesco, muy incototo, muy pro, ¿cachai? Y que de repente tienen un costo monetario alto. Y uno dice, chuta, a lo mejor me cuesta masterizar con ese plugin y, puta, no puedo masterizar. Pero hay otros plugins que son de bajo costo o gratuito, que podría ser bien la rega, también podría ser el mismo trabajo. Entonces, cuando hablamos de qué necesito para masterizar es básicamente saber si los plugins o los elementos que voy a utilizar de forma digital son los correctos y también relacionados con el monitoreo. En general, los estudios de masterización tienen distintos elementos de reproducción para ir conociendo en distintos reproductores, en distintos traductores, perdón, cómo se está escuchando su mezcla. Porque claramente no vas a escuchar esa mezcla igual en un monitor focal como los que tenemos acá, a unos audífonos quizá que te costaron bien lugar. Y es donde más se escuchan. Entonces, vamos a ir generando qué elementos yo puedo utilizar, todo relacionado con un home studio, que sean asequibles para poder obtener estos equipamientos. Perfecto. Mira, lo siguiente también es una clase que a gusto personal también la encuentro muy muy buena. Cómo organizar nuestras sesiones, tanto sean de grabación, de mezcla o de masterización. Acá, la clase número 4 es sesión de trabajo para masterización. Cuéntanos en qué consiste esta clase. Bueno, la sesión de trabajo para masterización se enfoca netamente en el correcto orden que yo tengo que generar en mi sesión de trabajo. Vale decir, qué pistas tengo que usar, cómo las tengo que usar, cómo tengo que hacer los distintos ruteos internos entre sí y distintos tipos de sesión de masterización. Lo que hablaban antes, masterización por MIS, ya sea con plugin MIS o eventualmente masterización con técnicas MIS que, no sé, porque de repente a lo mejor no tengo un plugin que trabaja en MIS. Pero sí puedo hacer una masterización en MIS. Se pueden hacer algunos truquitos para hacerlo. Sí, sí, se puede hacer. Entonces, ahí estamos como reafirmando lo que decía la clase anterior. Chuta, no tengo ese plugin MIS para hacer una masterización. No importa. Hacemos un par de ruteos en la sesión y ahí tienes tu masterización en MIS. Entonces, la idea de estas sesiones de masterización es mostrar las distintas sesiones que podríamos trabajar. ¿Cuál es más idónea para una y otra? Tal mismo concepto de, de repente, masterizar, no sé, con la banda y la voz por separado. Y también se utiliza. Entonces, son todos estos distintos matices, distintas formas de masterizar. Lo vamos a ver en esta clase de sesiones de masterización. Excelente. Mira, el proceso que sigue, o la clase que sigue, justamente son los procesos de ecualización y balance tonal. Algo clave al momento de masterizar. Bueno, pensemos que la masterización lo que está haciendo es darle el timbre, además de los niveles y las sonoridades para sonar a las distintas plataformas. Entonces, aquí existe un proceso que, aparte de ser técnico, también es un proceso creativo. Es un proceso en el cual quiero que nos cueste un poco en qué consiste ecualizar y el balance tonal. Claro, uno de repente se pregunta, ¿ecualizar? Pero si yo en la mezcla ecualicé, ¿qué voy a ecualizar? Cuando ustedes están ecualizando en una mezcla, están ecualizando, a lo mejor una guitarra, un grupo de guitarra, qué sé yo, distintos matices de instrumentos, quizá por separado. Pero cuando hablamos de ecualización en una masterización, estamos viendo un todo, toda la programación musical, todo el tema musical. Entonces, la idea de la ecualización y el balance tonal es buscar que las distintas frecuencias que tenga esa programación musical estén dentro de los parámetros adecuados para el proceso de escucha. Esto no significa que vamos a estar trabajando una ecualización a full, así como lo hicimos en la edición, ¿cachai? Pero sí lo que busca es dar a conocer qué es lo que hago en una ecualización y masterización, ¿cachai? O sea, insisto, matices. Yo soy del concepto de que, bueno, hay mucha gente que dice que la masterización, o sea, algo queda malo en la mezcla, no importa, la arreglamos la masterización. Fue lo peor. Yo no soy de ese concepto, pero he escuchado, por eso digo, o sea, y hay varias gente que lo dice, yo no soy de ese concepto. O sea, de hecho, yo cuando llega algún producto para masterizar, yo lo escucho, lo analizo, digo, ok, ¿se puede trabajar o no? ¿sabes qué? Vuelve atrás, en la mezcla se arregla esto, esto, otro, y después seguimos trabajando, porque el correcto, el proceso de ecualización en una masterización es completa, completamente diferente a un proceso en la mezcla. Entonces, son matices, de hecho, uno trabaja en general uno, dos decibeles, chuta, tres ya, mucho, en este proceso de ecualización. Te fijas, son niveles muy pequeños, pero son específicos, porque si tú abusas de una ecualización en la masterización, vas a estar afectando quizás no tan solo la guitarra, sino que a lo mejor esa guitarra detrás tiene otra guitarra o tiene parte de la voz, entonces también está afectando al instrumento que está en conjunto. La masterización es compleja en ese sentido, porque te deja un rango dinámico muy pequeño para poder trabajar y hacer un proceso tanto creativo de ecualización y de dinámica, que es el siguiente punto de la clase, la clase número 5, perdón, la clase número 6, sería dinámica y niveles saludables. ¿Qué es la dinámica? La dinámica, bueno, está relacionada también aquí en el proceso de masterización, nos vamos a enfocar básicamente, y ya conociendo que la mezcla quedó con un buen nivel, el controlar esos niveles que no se nos vayan a escapar, pero que tampoco sean tan débiles que buscar una homogeneidad en los niveles, también todo esto pensando al momento de exportar el tema final, entonces esta dinámica, ¿y cuál era el otro tópico? Y niveles saludables. Todo va relacionado y va a conllevar al producto final, o sea, correctos niveles que necesito apalitar generalmente un compresor, lo que uno hace es lo que hace es la breta de la señal, pero cómo utilizarlo correctamente, y aquí también son puntos muy sutiles, son elementos muy sutiles, no es abusar del compresor, o del limitador, o del elemento dinámico, pero sí todo conllevando al proceso final, que es entregar un producto con una buena energía, con una buena sonoridad, sin saturar, pero que tampoco sale débil. Perfecto, hablamos de ecualización de dinámica, y el siguiente punto que se habla en la clase número 7, sería punto 1, imagen estéreo, differing, sonoridad y limitación final. Acá estamos hablando de imagen estéreo, ¿a qué se refiere con la imagen estéreo? Sí, cuando nosotros realizamos un proceso de mezcla, en la mezcla tenemos, como dije antes, los distintos instrumentos que podemos ir jugando por todos lados, podemos dejar la guitarra, no sé, la guitarra principal al centro, guitarra acompañada a los costados, dejamos el teclado a algún otro lado, etc., etc., nos vamos jugando, pero en el proceso de masterización, o cuando llega la mezcla terminada, perdón, todos están conjuntos, volvemos a decir que todos están conjuntos, están en un L, en un R y en un centro. Entonces, lo que se busca aquí, con la imagen estéreo y con la sonoridad, es buscar corregir que lo que tenga que estar a los costados, esté a los costados y se sienta, y lo que tenga que estar al centro, se mantenga en el centro y se sienta, sin perder dinámica, sin perder energía y todo, insisto, llevándolo, preparándolo, para el producto final que va a ser la masterización. El dithering y limitación, si no me equivoco es el... Y limitación. Eso también, estos ya son los puntos finales, aquí ya estamos, ya después de realizar los procesos de equalización, de avanza tonal, dinámica, etc., y obviamente imagen estéreo, llegamos al proceso de dithering y limitación, que básicamente vamos a explicar cómo utilizar correctamente un limitador, las distintas tipos de limitadores que podemos tener en el mercado. Muchos de esos limitadores tienen un dithering incluido, que básicamente es una suerte de ruidito que se va agregando a la mezcla final por este concepto de transformación de digitalización. Tened en cuenta que estamos haciendo una... Gracias, Siri. Estamos haciendo una baja... O sea, se van a cambiar ciertos parámetros de la frecuencia de entreo y de la liteconciación de salida. Entonces, bueno, no quiero expandirme más porque si no voy a estar diciendo parte de la clase. Pero básicamente se refiere a eso, o sea, el punto final para dejarlo listo para lo que es el bounce final. Excelente. Y finalmente terminamos con masterización para distintas plataformas de difusión. Ya tuvimos el tema resuelto en la ecualización, dinámica, estereofonía, dithering, sonoridad, limitación final. ¿Qué es la última clase? Masterización para distintas plataformas de difusión. Masterización para distintas plataformas y está muy de la mano con la clase de limitación de dithering. Es porque las distintas plataformas tienen sus parámetros de recepción de los archivos de audio. Ya sea en niveles, en sonoridad, vamos a conocer el concepto de los DBFS, de Sibel Forescal. Los L... Bueno, DBFS, perdón, eso es en mezcla. Los LUFS, que son relacionados a la parte de masterización. Entonces, la idea es saber cuáles son los niveles idóneos que tenemos que entregar estos audios para evitar justamente que cuando entreguemos este audio a la plataforma, la plataforma nos limite. Exacto. Porque básicamente la plataforma lo que hace es una suerte en budo. Dice, ok, yo quiero mi audio a tal nivel. Si no me lo entregáis a tal nivel, no importa, yo te lo echo. Ellos lo compensan y todo el proceso que hiciste detrás... Y ahí es donde uno dice, chuta, suena increíble mi home y lo tiro para acá y suena muy chupado, o suena muy saturado, o suena... Entonces, la idea es que tenemos los niveles idóneos para entregar este producto, cosa que el software o los algoritmos de estas plataformas lo reciban. Y digo, ok, estamos ok, póngale play y la gente en su casa se siente, le ponga play y disfrute de su tema. La escala es muy clave lo que tú dijiste, o sea, saber configurar la escala correcta para las distintas plataformas o el proceso de mezcla, grabación o masterización es sumamente clave. Con eso concluimos lo que es el curso de masterización. Este es un curso ya más avanzado para alguien que quiere ahondar solamente en el proceso de masterización o para alguien que ya tomó el curso número 1, curso número 2, curso número 3. Esto es completamente optativo. De igual manera, es importante recalcar que el nivel de conocimiento que se dan en estos cursos es un poco más avanzado. Por eso siempre se recomienda, si eres alguien que ya está produciendo, que ya tiene experiencia en grabación mezcla, seas profesional o no de esto, te asesores con nosotros antes de, para que te podamos también conversar. Nosotros te podemos responder, al igual que Gabriel, de una manera sumamente técnica, todas las dudas que tengas antes de entrar a un curso. Y nuestra idea es que cada alumno entre al curso que sea adecuado a lo que él está buscando.